Dentro de lo que el gobierno había anticipado que iba a ser la más baja en lo que va del año, veníamos de 4,6 en junio y 4,2%. La núcleo se mantiene, 3,7, 3,7, 3,8 ayer. Y alimentos, en promedio, dio por debajo de la inflación, 3,2%. Claro, hubo algunos que se dispararon, como siempre, los estacionales, cebolla, lechuga, papa, aumentaron, bueno, cebolla 57% en un mes, una locura, y lechuga 25%, papa por encima del 25% mensual. Sí, igual es todo un tema de los estacionales, porque siempre son estacionales. Sí, siempre tenés aún el impacto de las heladas. Si no, los inventan, si no, la helada, la sequía, si no, la inundación, si no, el barro en los campos, en las calles, en los caminos regionales, qué sé yo. Sí, en otra línea, lo que vemos con la carne, es que es un producto que de diciembre a la actualidad viene bajando o sosteniendo el nivel de precios, que con una inflación acumulada en lo que va del año de 87%, es, en términos reales, una baja de precios. Bien, recordemos también, de julio a julio, 263%. 263. Y recordemos que diciembre fue 25%, hoy es 4%. Vamos a decir, ¿y qué querés? Obvio, sí. ¿Cómo no va a bajar la inflación si paralizaron la economía? Es cierto, es un costo altísimo, por eso Blecher, quien fuera en su momento un hombre del Fondo Monetario, Blecher, esta semana, la semana pasada, decía, sí, podés llegar a la inflación cero, pero no vale la pena parar el costo, y claro, si vos podés parar, ahora sí o sí tiene que empezar a crecer la economía, que en algunos sectores empezó, pero tiene que ser más generalizado, y lo que decía ayer Milley, los empresarios, muchachos, en serio, ya está, ya disfrutaron muchos años de inflación, de ganancias extraordinarias, ahora empiecen a acomodar los precios como corresponde, y empiecen a ganar plata con producción, por cantidad y no por precio, exacto, porque si no, es todo impagable, y está la Argentina a valores altísimos, digo, la Argentina es uno de los países más caros, sin ninguna clase, la verdad, es que sin ninguna justificación, salvo precios puestos a dólar de 3.000, en lugar de un dólar de 1.200 o de 900. Nos vamos a la calle, señor Tomás Díaz Cueto. Antonio, ¿qué tal? Aquí estamos, en la carnicería SIL, y te cuento, mientras vos estabas comentando esto de la producción y no por precio, Walter, que lo tengo aquí conmigo, asentía, asentía con lo que vos decías, que hay que poner un poco el hombro a todos en este caso, y también producir un poco más. Walter, preguntarte, 4% de la inflación, ¿qué sí está aumentando? ¿Está aumentando todo? ¿No aumenta? ¿Cómo lo vienen ustedes aquí en la carnicería? Bueno, en líneas generales, el precio de la carne, más o menos, está estable. Lo que nosotros venimos manejando estos últimos 3 meses, tenemos unos precios bastante estables, o al menos nuestro proveedor está cumpliendo con una estabilidad, y no nos ha modificado. Lo que sí ha aumentado, se ha incrementado bastante, es el pollo, y lo que es el cerdo, a relación de que la gente por ahí se volcó un poquito más al consumo de lo que no sea carne roja y no se fue al cerdo y al pollo. Claro, cuando se desvarió un poco el precio de la carne, se volcó al pollo, aumentó un poco el pollo por oferta y demanda, decís. Claro, lo que pasó fue eso, que está funcionando muy bien lo que es oferta y demanda, lo que se está viendo con el público, que cuando tenés un precio elevado, se va al otro, cuando consigue que hayan ofertas, que hayan promociones, la gente vuelve a consumir. Antonio, te escucha Walter. Walter, hace un retito nosotros contábamos, en lo que fueron los números de la inflación, el tema estacional, lo debes ver vos todos los días esto, es como que siempre hay algo estacional para que las cosas suban. Bueno, sí, siempre hay algo estacional como para que las cosas suban. Siempre hay algo que modifica el tema de los valores. No es que te sube el 3%, 50%, 30%, que si no es lluvia, o en el caso de la carne, de diciembre a esta parte contamos, o ha bajado o está estacional, está estacionada. Pero lo que es frutas y verduras, aumentos enormes. Claro, sí, en la verdurería se ha sentido, se ha visto la gente, yo lo escucho que la gente comenta y va diciendo que se ha incrementado antes lo que es verdura. Bueno, en lo que corresponde a mí, la carne, gracias a Dios, tenemos una estabilidad en los precios desde más o menos 3, 4 meses fijos. ¿Recordás a cuánto tenías el kilo asado a principio de año, o en diciembre, y cuánto está ahora? Más o menos en diciembre creo que estaba alrededor de unos 5.800 pesos, y en este momento tenemos un valor de 6.500. Y lo tenés hace 4 meses el mismo valor. Sí, 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 estamos manteniendo hace 4 meses el valor. Para la Argentina es un hito. Sí, más de lo que veníamos. ¿Una vez por semana cambiaban los precios, Antonio, en diciembre? Sí, en cada compra que hacías seguramente, en cada compra que hacías, tenías que cambiar los precios. Y a vos ahora, tus proveedores, cuando vas a comprar carne, pollo, no sé si tenés maple de huevos, ¿cada cuánto te aumentan los precios en carne? ¿Nos decís que está más estable en pollo, una vez por mes, una vez por semana? Bueno, lo que es el pollo, en estos días hubo un incremento bastante alto. Por ejemplo, de ayer a hoy, tuvimos un incremento de 3.000 pesos en el cajón de pollo. ¿Y por qué? Huevos aumentó hace... ¿Cómo? ¿Y por qué tienen el aumento? Porque no creo que sea estacional también ahí. El aumento, la verdad que no me supo explicar el chico, pero calculamos que es la demanda, que hay mucha demanda de pollo. El alimento bajó, el alimento de los pollos bajó, claro. Lo que te dicen es que bajó el costo que tiene el productor para darle de comer a la gallina. Claro, viene bajando el alimento de los pollos. No se entiende por qué el aumento. Ah, claro. Sí, bueno, nosotros tampoco lo entendemos y la gente menos. No lo puede comprender la gente lo que está pasando. ¿Y ese aumento a vos el kilo de pollo, cuánto te lo lleva? Vamos a ver algo. Hoy tenemos el kilo de pollo de 2.800 pesos y hasta ayer lo teníamos 2.500. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y dejarnos entrar allí, muy atento. Bueno, muchas gracias Antonio, gracias a todos. Por favor, Tomás, muchas gracias también. Seguimos trabajando Antonio, un abrazo. Gracias a todos.